No, eso, mira, oye, de cabeza, oye, no, 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 es que me caímos, de cabeza, oye, no, 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 es que me caímos, de cabeza, ahora, ya, tenis chero y mano, no, no, pero la cocina, ustedes en el sol, un efecto, no, no puedo hacer eso, ya, oiga, ustedes iban mucho a las concentraciones de equipos de fútbol, incluso de la selección chilena, muchas veces a mostrar su rutina, ¿o no? Sí, pues nosotros tenemos la gran suerte de que, como hacemos un humor bastante popular, somos un humor de agrado de los futbolistas, entonces, muchas veces hemos ido a Pinto Durán a diferentes selecciones, diferentes procesos, y tengo una experiencia bien bonita yo con respecto a eso, bueno, todos tenemos experiencias bonitas, pero ayer me pasó que fuimos a hacer un show ahí, y terminando el show, nosotros siempre nos quedamos haciendo los tontos así, para que nos regalen una camiseta, oye, los futbolistas son los que más plata ganan, y los que menos pagan, wey, y nosotros, porque, como nos pagaban poco, como nos pagaban poco, nosotros nos quedamos haciendo locos ahí, para que nos regalen una camiseta, y el pelado Acosta se rajó y mandó a buscar las camisetas, la tomó el, ¿cómo se llama?, el que llegó ahora de la selección, pues el Pizarro, me la entregó y me dijo ídolo, y para mí eso fue, pero, y siendo él el ídolo, ¿cachai?, entonces hemos pasado momentos muy bonitos en la selección chilena. En todos los procesos. ¿Y les gusta mucho a ustedes el fútbol? De todas maneras. ¿Son fanáticos? Este es fanático, fanático, fanático. ¿De quién es fanático? Ahí está. Anda de duelo, anda de duelo. Ah, se colocó, lo viven que esté mal, ahora, ahora vamos a verlo. Te cuesta una buena, una buena, fuimos el año pasado, después de dichato, fuimos a hacer un show a la Chile, porque salieron campeones y nos contrataron a nosotros, nos pagaron. En la pega, en la pega, sí. Sí, nos pagaron, no solo por 20 lucas fuimos, ¿cachai?, entonces... 18.000, menos el 10% boleto. Y el colo andaba re mal, pues, y salió a la Chile, y este fue el show más malo que hizo, ¿sabéis que no es profesional, el guatón? No, no, no. No, él tenía que hacer eso, el show igual de bueno, pero como es el culo, como es el malo, porque es del colo. Lo agarré a todos, en todos casos, no, yo, en eso, en ese aspecto yo soy bien responsable. Mentira, mentira, trabajó mal, bueno, trabajó mal porque es del colo y que es... No, 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 siéntate aquí. No, 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 no. No, pero cámbiate, po. No, está bien. No, déjalo ahí, no, así está muy encachado. No, está bien, está bien, cómelo. ¿Me tenéis miedo? Tengo hasta las 10, vea. Si lo sentáis aquí, no sabéis cuál de los dos es rusio, bueno, así que mejor déjalo allá. No, en ese aspecto yo trabajo bien, es broma y uno se ve a esta pega, uno va a trabajar y como el payaso, con pena, alegría. ¿Y cuál es la mejor rutina? Perdón, Colo Colo y tú, Patu. Yo también del colo. Pero yo quiero dejar bien y claro que soy del colo, pero no soy fanático como mi compadre. ¿Y el chilo? Que le gusta ir a los estadios, que llora, que sufre cuando pierde el equipo. Yo no, yo por puro Chile no más. Cuando juega Chile, yo me tiritan las piernas y voy para Chile, pero no cuando este es fanático. No, no, no. ¿Pero el chilo de la U? No sé. El chilo debe ser de Wander ahora, en el que el hijo juega Wander. Sí, pero de Wander, claro. ¿Pues jugador me dijeron, eh? Sí, juega bien el... Sí, pues... Saldías. Salió a mí, el hijo al chilo. ¿Al papá salió, pobado? Sí, pobado. Oye. Y el rubio, ¿eh? Oye, si al cabrón le falta hasta un dedo, cómelo. Sí, po, sí. El rubio. No fue a la sub-20, porque no... Salió a mí, pues le falta un dedo y el rubio. Esto se dijo a mí. No, no, vos no, porque soy teñido, güey. No, no, no. Vos no soy así. Oye, y la recepción que tienen los futbolistas, buena onda todo el rato. Es bueno. Ahora, imposible tirarle una talla a ustedes, ¿no? Porque la devuelven de inmediato, ¿no? No, si en todos lados nos falta la persona que tira una o dos, pues ya se mueren. Oye.